Tengo una pasión que me devora Que poco a poco va robándome la hora Dentro hay un dolor que se contiene Muriendo va muriendo y nunca muere Tu pelo hay un herón, si tu mirada de canela Y si tus labios dibujan yo le pego Que me quitaran de dolor mío Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo Tengo la esperanza de seguir viviendo de tus besos Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo Tengo la esperanza de seguir viviendo de tus besos ¿Cómo pasar por delante de mi puerta aquí? Ya se fue la luz, ya se ha perdido De gris la oscuridad de nuestros ríos Y hoy es como ayer y es como siempre La luna no acaricia la corriente Hay en tu pelo, hay en tu pelo y me eras Y si en tus labios dibujan yo le pego Que me quitaran de dolor mío Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo Tengo la esperanza de seguir viviendo de tus besos Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo Tengo la esperanza de seguir viviendo de tus besos ¿Cómo pasar por delante de mi puerta aquí? ¿Cómo pasar por delante de mi ventana aquí? Pregúntame ¿Cómo pasar por encima de mi sufrimiento? Encima me quitan la alegría que tengo la esperanza de volar En un mundo nuevo, tengo la esperanza de seguir viviendo de tus besos, tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo, tengo la esperanza de seguir viviendo de tus besos, tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo, tengo la esperanza de seguir. Guardo una esperanza de libertad Guardo una esperanza de libertad